bueno voy a hacer esta primera división 6 dividido entre 7 6 entre 7 o sea cuantas veces cabe 7 en 6 no cabe entonces 0 al cociente se le coloca la coma se le agrega un cerito acá y se busca un número que al multiplicarse por 7 se aproxime a 60 sería 8 7 por 8 es 56 a 60 es 4 le quiero seguir si entonces le agrego un cerito acá al 4 para que convierta en 40 cuantas veces cabe 7 en 40 están 5 veces 5 por 7 35 a 40 5 le quiero seguir si entonces le agrego un cerito al 5 y quedaría convertido en 50 entonces buscamos un número que al multiplicado por 7 se aproxime a 50 y sería 7 7 por 7 es 49 a 50 1 bueno y así el 6 dividido entre 7 da 0,857 y eso sigue listo ahora seguimos con este otro 7 dividido entre 5 bueno bueno buscamos un número que al multiplicado por 5 que se aproxime a 7 sería 1 1 por 5 es 5 a 7 2 quiero seguirle si entonces le coloco una coma decimal acá y le agrego un 0 acá al 2 entonces multiplicamos 4 por 5 20 a 20 0 aquí aquí 7 dividido entre 5 da 1 4 entonces de una vez la vamos a poner acá acá me dio 0,857 bueno 11 dividido entre 5 entonces cuantas veces cabe este 5 en 11 caben 2 veces 2 por 5 10 a 11 1 le quiero seguir si entonces le coloco una coma acá y le agrego un 0 acá cuantas veces cabe 5 en 10 cabe 2 veces 2 por 5 10 a 10 0 11 dividido entre 5 da 2,2 bueno seguimos 25 dividido entre 8 bueno están 25 dividido entre 8 están 3 veces 3 por 8 24 25 1 le quiero seguir si entonces le coloco la coma decimal le agrego aquí un 0 buscamos un número multiplicado por 8 que se aproxime a 10 sería una vez 1 por 8 8 a 10 2 quiero seguirle si entonces le agrego un 0 aquí al 2 que haría convertido en 20 cuantas veces está 8 en 20 están por ahí 2 veces si le pongo 3 se pasa 2 por 8 16 a 20 4 le quiero seguir si entonces le agrego un 0 aquí al 4 y me quedaría 40 y cuantas veces caben 8 en 40 5 veces 5 por 8 40 40 0 este 25 dividido entre 8 da 3,125 3,125 bueno 4 dividido entre 3 está una vez 1 por 3 3 a 4 1 le quiero seguir si entonces le coloco una coma acá le agrego un 0 acá y hacemos lo siguiente 3 por 3 9 a 10 1 le quiero seguir si le agrego un 0 acá y seguimos 3 por 3 9 a 10 1 y eso sigue este es periódico se está repitiendo el 3 hasta el infinito entonces sería 1,3 y ese 3 lleva un lleva un símbolo que quiere decir que ese 3 se repite hasta el infinito 1,33333 bueno 6 dividido entre 9 6 dividido entre 9 entonces ¿cuántas veces cae este 9 en 6? no caben ¿cierto? 0 al cociente de una vez le colocamos la coma decimal aquí le colocamos 0 entonces quedaría 60 ¿cuántas veces cae 9 en 60? caben 6 veces 9 por 6 54 a 66 seguimos si le quiero seguir entonces le agrego un 0 acá ¿cuántas veces cae 9 en 60? lo mismo 6 veces 9 por 6 54 a 66 y así sucedidamente estamos observando que el 6 se está repitiendo hasta el infinito sería 0 coma 6 y eso sigue repitiendo el 6 bueno 8 dividido entre 5 está una vez 1 por 5 5 a 8 3 ¿le quiero seguir? si entonces le coloco una coma decimal acá le agrego un 0 6 por 5 30 30 30 0 y esto me daría 1,6 8 dividido entre 5 da 1,6 seguimos 23 dividido entre 11 23 dividido entre 11 están 2 veces 2 por 11 daría 22 a 23 1 ¿le quiero seguir? si entonces le coloco una coma decimal acá le coloco un 0 ¿cuántas veces cabe? 11 en 10 no cabe será el cociente ¿cierto? y le colocamos otro 0 acá ¿cuántas veces cabe? 11 en 100 caben 9 veces 9 por 11 daría 99 a 100 daría 1 ¿cierto? bueno entonces quiero seguirle si entonces le agrego un 0 acá ¿cuántas veces cabe 11 en 10? no cabe 0 al cociente le agregamos otro 0 acá ahora 9 veces 9 por 11 daría 99 así en 1 observamos que acá se me está repitiendo el el 0,9 0,9, 0,9 entonces quedaría 2,09 y este 0,9 se está repitiendo hasta el infinito seguimos 3 dividido entre 5 no ¿cuántas veces cabe 5 en 3? no cabe entonces 0 al cociente le colocamos la coma le agregamos un 0 acá están 6 veces 6 por 5 30 30 0 30 bueno 3 dividido entre 5 da 0,6 bueno seguimos con el siguiente 8 dividido entre 3 daría están 2 veces 2 por 3 6 a 8 2 ¿cierto? ¿quiero seguirle? si entonces le coloco una coma aquí y le agrego un 0 acá ¿cuántas veces cabe 3 en 20? si le pongo 7 se pasa serían 6 6 por 3 18 a 22 ¿le quiero seguir? si entonces le agrego un 0 a este y sigue lo mismo 6 por 3 18 a 22 si le quiero seguir ¿cierto? entonces 6 por 3 18 a 22 observamos que el 6 se está repitiendo hasta el infinito daría 2,6 hasta el infinito 13 dividido entre 5 están 2 veces 2 por 5 10 a 13 3 ¿cierto? ¿le quiero seguir? si entonces le coloco una coma decimal acá acá le colocamos un 0 y 6 por 5 30 30 30 0 daría 2,6 acá ahora el último ¿cuántas veces cabe 7 en 12? cabe una vez si le pongo 2 se pasaría 2 por 7 14 entre una vez bueno 1 por 7 7 a 12 daría 5 ¿cierto? bueno quiero seguirle si entonces le coloco la coma decimal le agrego el cerito están 7 veces 7 por 7 49 a 50 1 si quiero seguirle entonces le agrego un 0 acá ¿cuántas veces cabe 7 en 10? está por ahí una vez 1 por 7 7 a 10 3 quiero seguirle si entonces le agrego un 0 acá y 7 por 4 28 a 30 2 quiero seguirle si le agrego un cerito aquí al 2 sería 20 y estaría 7 por 2 14 a 20 6 quiero seguir entonces le agrego el 0 acá entonces ya sabemos que nos va a quedar 1,71 42 y eso sigue hasta el infinito bueno ahí esos son los ejercicios que usted me colocó en el en el que? en el whatsapp nos vemos chao chao mi nombre es Rodolfo Rodríguez vamos a seguir con otro video Rodolfo Rodríguez mi nombre es Karen Areval mi nombre es Karen Michel y nos gustan las matemáticas mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas con el